El gobierno es el que manda, desgraciadamente el precio va y va, sube y sube y aquí no nos aumentan la tarifa. No, como taxista no la puede aumentar. Y las piezas suben y suben. Ajá, o sea que gana menos. Exactamente. Y no hay de otra. No hay de otra más que el trabajo es el trabajo y hay que trabajarle. O trabaja más. ¿Más horas? Pues, ahora sí que lo que es el horario nada más. Así, muy bien. ¿Me regalarías su nombre? Román por Ramírez.